Vox ha denunciado la subida masiva de impuestos que planea el gobierno de Pedro Sánchez. El ejecutivo socialcomunista ha enviado a Bruselas una subida de impuestos que afectará a todas las clases sociales, incluidas las clases medias y bajas para elevar los ingresos públicos. El gobierno de Pedro Sánchez subirá los impuestos al diésel, los billetes de avión, gases florados, plástico, residuos, además de eliminar los beneficios fiscales de los planes de pensiones y aplicar las tasas Google y Tobin. Y por supuesto, la imposición de peajes en las autorías, y el incremento de las cotizaciones sociales a los sueldos de más de 49.000 euros, entre otros. En total, según informa el diario ABC este domingo, el gobierno de Pedro Sánchez planea recaudar 80.000 millones de euros en impuestos. Vox ha denunciado esta subida de impuestos, y ha hecho un llamamiento a los españoles pidiéndoles que salgan a defenderse. El gobierno prepara una subida masiva de impuestos a servicios básicos durante la mayor crisis del siglo. Contra los abusos de la izquierda que nos sangra en puestos para mantener sus privilegios, salgamos a defendernos, dice el partido presidido por Santiago Abascal. ¡Gracias!